Dardeville, el hombre sin miedo, zona cero. ¿Qué te da Dardeville, zona cero? Es la recopilación de la primera etapa de Ann Nocetti. Ann Nocetti es una guionista, de las primeras mujeres que se metieron en el mundo del cómic americano, y que siguió la famosa etapa de Frank Miller, del superhéroe Dardeville. Frank Miller había dejado a Dardeville en un nivel bastante potente, con el Born Again, y la cosa parecía difícil. Y no, Ann Nocetti lo recoge y tira para adelante con el personaje, metiéndose en historias muy de bajos fondos, muy del nivel de donde es Dardeville, la cocina del infierno, que es un barrio bajo de Nueva York, y hay muchas historias con temas sociales, una cosa que se llevaba mucho en aquella época de los 90. No es un superhéroe de luchas galácticas, ni mucho menos, porque, claro, es un tío que es ciego, y lo que pasa es que oye muy bien y se hace volteretas, tampoco se va a meter con Galactus. Entonces lo que hace es más cosas de barrio, y habla más cositas, pues más de sentimientos, de problemas de delincuencia, de juventud, de juventud y drogas, etcétera, etcétera. Muy divertido, realmente muy entretenido, Ann Nocetti le da un ritmo muy potente, y en los últimos números ya entra el que sería el tándem de dibujante y guionista, Ann Nocetti y John Romita Jr., que es el hijo de John Romita. Pues nada, yo creo que es una muy buena recopilación, vale la pena para todos los seguidores de los cómics Marvel, es una edición que está bien para tener en una tapa dura, también podría haber salido en tapa blanda, pero bueno, mira, sí queda más chulo. Daredevil, el hombre sin miedo, zona cero, de Ann Nocetti. Sigo yo. A ver qué más tenemos. Tenemos cosas que pesan mucho. Las siete vidas del gato Fritz, de Robert Crumb. Un clásico, un clásico editado por la cúpula. En estas ediciones están sacando de integrales, creo que imprescindibles, del underground. En este caso, pues un pilar de lo que es el underground americano. Bueno, Robert Crumb crea un gato, un gato gamberro, un gato, bueno, un gato que vive, o sea, tampoco es que sea un gato ultra gamberro, es un gato, pues como muchos del momento. Es un gato muy humano, que le va al sexo, se pierden las drogas, y acaba convirtiéndose en una superestrella. O sea, la recopilación vale mucho la pena. Se ha hecho de menos, ya que ya es un clásico como el gato Fritz, un poco, un prólogo me hubiera gustado, una introducción escrita por alguien para introducir un poco más lo que es el personaje, para situarnos. Vale, sí, en teoría todos conocemos al gato Fritz, pero he hecho de menos un pequeño prólogo por alguien que podría haber escrito, pues muy bien. Pero bueno, vale la pena. Si no me equivoco, es la primera vez que se recopila absolutamente todas las historias de Gato Fritz en un álbum. Y también un cómic que yo creo que es imprescindible para todos los fans del cómic underground y de los seguidores de Crumb. Muy bien, café. Me he hecho los tereos, ¿eh? Sí, me voy. Venga. He hecho un Crumb, ¿no? He hecho un Crumb. Lo que tenemos por aquí. También, que no lo he dicho, también vemos mucho la evolución de Crumb como dibujante, porque el gato Fritz...